Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, maría bonita, maría del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venía a las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras, en realidades, mis ilusiones. La luna que nos miraba, y hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Ay, María, tú siempre estás linda. Amores habrás tenido muchos amores. María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recibelo emocionada, y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada.